Las grandes columnas de las luces pueden estar en zonas urbanas o rurales. Estas columnas tienen la parte superior hueca. Pueden tener varios metros de altura. Algunas aves aprovechan este sitio para construir el nido. Una ratona o tacuarita y un chinchero chico. Este pájaro lleva corteza de árboles para recubrir la base. Pero el ave que vimos con más frecuencia nidificar aquí es el chinchero grande. Recorre el suelo buscando cortezas y hojas para tapizar el fondo del hueco. Con noticias de agosto de agosto. Lave por el agua, en las luces, el mecanico de agentes y activo de agentes de agosto de agosto. Pueden mirar una puja y destruir el agua. Los dueños de agosto, las perroga las giras, las perroga y el molesta. Las dos especies de chincheros ponen huevos blancos. với những hoặc snell. ¡Suscríbete!